... Hoy en Hablamos de Nos hemos venido a esta novela... ...para conocer una de las frutas únicas en el mundo... ...por su particular proceso de maduración... ...hoy hablamos de uvas de mesa del Vinalopó. Bueno Bea, he dicho que las uvas del Vinalopó es una fruta única... ...sí... ...¿por qué es una fruta única? Bueno, lo primero de todo es porque somos la única uva... ...dentro de la producción de uva... ...que están parada por una denominación de origen... ...que es la mayor marca de calidad que existe a nivel europeo... ...entonces ya solamente por tener ese distintivo... ...esa diferenciación, pues ya somos únicos... ...y luego lo que nos hace tener ese distintivo son... ...dos condiciones determinantes... ...que es la técnica cultural del embolsado... ...que es que cada racimo se protege con un bolso de papel... ...y el microclima de la zona en la que estamos... ...del Valle del Medio Vinalopó, que abarcamos siete municipios... ...que es el que permite ese microclima... ...y los suelos y bueno, todo el entorno existente... ...que permite que esa técnica funcione... ...que en otros sitios pues seguramente no tendría la misma repercusión... ...en la fruta y en la diferenciación que le da a esta. Y cómo... ...bueno, esta técnica que es la de que la uva nazca envuelta en un capuchón... ...¿no? ¿En una bolsa? Eso es. Bueno, explícanos un poco cómo es ese proceso... ...cómo pueden hacer la fruta desde aquí... ...y qué tiene beneficioso para la fruta, esta protección. Pues lo que hacemos o lo que hacen los productores y agricultores... ...es justo antes de que tenga lugar el envero... ...que es el proceso en el cual la uva empieza a madurar... ...se le coloca a este bolso de papel... ...esto es en los meses de finales de mayo, junio, julio... ...alrededor de esos meses. Entonces el pliego de condiciones de la denominación de origen... ...lo que exige es que al menos 60 días... ...este bolso esté cubriendo la fruta. En las variedades más tempranas que se empiezan a cortar en septiembre... ...pues esos 60 días se cubren porque son julio y agosto por lo menos ya están... ...y en las variedades más tardías como esta que tenemos aquí que es dominga... ...pues lógicamente está mucho más tiempo... ...porque ahora estamos en finales de noviembre... ...y está el bolso desde el mes de junio... ...como estoy diciendo, julio... ...entonces lo que hace este bolso es... ...otorgarle a la uva una serie de características... ...principalmente una piel más fina... ...porque al estar en el bolso la uva no tiene que protegerse de agresiones externas... ...de la lluvia, el sol, las incidencias climatológicas. Además lo que hace es dotar al racimo de un color uniforme... ...porque como la incidencia de los rayos del sol está protegida por el bolso... ...pues todo el racimo madura por igual... ...no hay una zona que madure más porque le da más el sol... ...ni un color diferente, todo el racimo tiene el mismo color... ...lo cual también es un distintivo de calidad... ...además de esto nosotros también medimos la textura del grano... ...el crocante que esté crujiente cuando se cata, cuando se prueba... ...porque puede estar muy hinchado y estar blando... ...entonces eso tampoco, eso no es... ...no sería amparable esa uva por la denominación de origen... ...y principalmente estas son las características que le confiere el bolso... ...lógicamente está protegiendo a la uva durante todo este tiempo... ...de agresiones externas, aparte de las climatológicas... ...de posible incidencia de productos fitosanitarios, etcétera... ...que lógicamente también es un factor positivo. ¿Y hace cuánto empezó este tipo de uva a cubrirse? Pues hará 100 años al año que viene... ...el embolsado es una técnica cultural que se inició en la zona... ...en la zona del Valle del Medio Vinalopo, en particular en el municipio de Novelda... ...donde estamos, y justo el año que viene se cumple su centenario... ...lo ideó un señor de aquí de Novelda que se llamaba Manuel Bonmatí... ...y lo ideó para proteger a la uva de una plaga, de la polilla del racimo... ...y desde entonces como se vio que no solamente protegía de la plaga... ...sino que hacía muchas más cosas, le confería a la uva una serie de características... ...que te acabo de contar, pues se ha mantenido durante 100 años. ¿Y es el único sitio en el mundo donde se utiliza esta técnica? Sí, hay otras frutas que se embolsan, por ejemplo el melocotón en Calanda... ...que también tiene una denominación de origen, se embolsa... ...pero en la uva es el único sitio en el cual la uva se produce de esta forma. Bueno José Antonio... Nosotros hemos estado en el campo viendo cómo se cultivan estas uvas tan preciadas y luego nos hemos venido aquí al almacén. ¿Qué es lo que se hace aquí en el almacén? Bueno, una vez recibida la uva del campo que llega aquí al almacén, lo primero que hacemos es limpiarla. La sacamos del bolso y la limpiamos. Una vez limpia, la uva la coge la envasadora y la mete en cajas según calidades de uva. Sí, porque me has comentado además que hay como tres calidades. Sí, nosotros sacamos tres calidades. Entonces sacamos una primera, una segunda y una tercera calidad. O sea, la mejor calidad. Más bien, una extra, primera y segunda. Vale. Y una vez está, la envasadora la va metiendo dentro de las cajitas, cada una en su marca, y se va paletizando luego. Y una vez paletizada ya va a cámara o a camión. ¿Y cuánto tiempo estáis en el proceso? Bueno, ¿desde qué mes a qué mes se trabaja aquí en el almacén? Hombre, nosotros en este almacén empezamos en septiembre. ¿Desde septiembre? Y terminamos pues a primeros de enero más o menos o a últimos de diciembre. Depende la uva lo que acunda. ¿Y cuántos kilos de uva pueden venir aquí al día? Aquí hacemos sobre unos 7.000 o 8.000 kilos de uva al día. Totalmente una campaña podemos hacer entre 500 y 600.000 kilos. ¿Y ya cuando sale la uva de aquí, ya está perfecta para servir? ¿Esto ya va directamente a las tiendas, a los supermercados? Bueno. ¿O necesita un poco de agua en medio? Bueno, cuando sale la uva de aquí existen los intermediarios, que en España son asentadores, en otros sitios son distribuidores o gente que habla idiomas y que nos ayudan a vender por toda Europa. Los intermediarios. Y luego ya directos a la mesa. Y luego ya van a las tiendas y de las tiendas la ama de casa la compra, ya o el amo de casa. La calidad es la máxima característica de esta fruta y está presente en todos los procesos productivos a través de un exhaustivo seguimiento, desde los inicios de su cultivo en el campo hasta que llega al consumidor. Solo la auténtica uva del Vinalopó está certificada con los sellos de calidad.